¿Qué pasó mi raza? Unos días Aquí andamos Un rato en el asadón Toda la raza Un rato, un rato en el asadón Aquí está toda esa ramita, toda esa catito Que no quede ni uno Y caminar, hasta caminar, caminar todo el día aquí, limpiando estos cerquitos Que no quede nada de arroz de catito Saludos para toda la trabajadora Quiso con su amigo Sandro Bugs Otro llamado de trabajo Sacar para la papa Ahora vamos a hacer este jalecito Ya está el único y vamos a ir a plantar otra vez Que llovió mucho Mucho lodo, no pueden trabajar las máquinas así Se atascan Ando toda la raza Estamos trabajando aquí Solecito lindo, solecito rico Pero sí Andamos Chingándole Como aquí la que queda afuera, como esa Se quita todo hasta Ahí no va Ahí no va También cuando queda ya en medio Cuando está la manguera también se quita Este es un catito Papá afuera Este es un catito chiquito Esa es mi raza ya va a ser lo checito ahorita a las 9, break está un taco para seguir llegando aquí tengan buen día abraza, saludos buen día nos miramos, bye